Hace dos días que estoy por Madrid Y ya valiendo a zaleas a Narciso y a ti Hace dos días que estoy por Madrid Y ya valiendo a pensamiento no me olvido de mí Ayer me levanté de la cama Lo veo todo oscuro, no sé qué está pasando El jueves y me miro a la cara El sol me levantaba en el estudio, me esperaba Así que voy pa' donde quiera, yo me voy Pa' donde sienta, porque oh Mi mundo gira en orden El cuadro gris ya es de colores Tú me miras, yo te miro, tú ya no estás sola Estoy lejos de la playa, no escucho gaviotas Ahora voy volando porque estoy subido a una ola Sé que está llegando porque el alma ya no se va Así que pase o no Yo siento que he ganado porque no hay dolor Lo veas o no veas, así que vela no La misma piel que avista, pero con la diferencia Aquel de dentro ahora palpita y es que Estaba por Madrid, dos días sin dormir Abrazadito a las canciones que un día te escribí Un día lucho por ti, otro lucho por mí Al fin y al cabo uno hace lo que diga el corazón En la calle hermano, vela de Japón Desde la vega o cerca del corcón Saluda mi madruda con mucho amor Eh, 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 y en el cuello mi patrón Hace dos días que estoy por Madrid y ya va abriendo A pensamiento, no me olvido de mí Llevan dos días, hay cambios en la vida Ahora naveo alto, estoy en Capitanía Eh, 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 hace dos días que estoy por Madrid Y ya va abriendo, a pensamiento, no me olvido de mí Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias.